Imagino que a esta hora muchas de ustedes están preparando el bolso, armando la valija porque se viene un gran fin de semana largo, desde el jueves hasta el martes próximo. Y se esperan 2.400.000 turistas en destinos de distintos puntos argentinos. Los principales destinos esperan esa cantidad de gente, el fin de semana entre el 28 y el 2 de abril, lo que significa 5.7 más que en el mismo feriado del 2012, informó el Ministerio de Turismo de la Nación. Para el jefe de esa cartera, Enrique Meyer, esta movilización que ya ha generado reservas hoteleras que promedian el 90% en todo el país, pone de manifiesto el éxito de las políticas de ordenamiento de feriados dispuestas por el Gobierno Nacional. Estos números representan el 90% de los residentes argentinos que harán turismo durante este fin de semana largo, ya que habrá un 10% que va a viajar al exterior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!